¿Cómo están? Soy Ramón Aguilar, estamos haciendo un programa especial de Cobadonga Medios con el tema de la reactivación económica en la ciudad de Chetumal, con todos los negocios que tienen muchos años de historia, que tienen más de 10, 20, 30, 40, algunos hasta 50 años de tradición chetumaleña. Yo me encuentro aquí en un negocio súper tradicional en las calles de Camellias con... Independencia, esquina Independencia. Y son conocidos por la banda aquí de la David Gustavo como Mini Super El Gavilán. ¿Cuántos años de historia y tradición? Ya tenemos aproximadamente como unos 48 años, 48 años trabajando. ¿Qué puede encontrar la gente ahorita en estos momentos a buenos precios y qué es lo que le puedes ofrecer a todos ellos? Pues sobre todo mercancía de canasta básica, baterías, refrescos, frutas, algunas verduras. ¿Quién inicia este negocio hace 48 años aquí en Chetumal? Realmente la familia, mis padres, mis hermanos y yo iniciamos en ese tiempo. Hemos seguido la misma trayectoria hasta en estos días. Ya los jefes ya descansaron. Los hermanos que tienen profesión fueron a trabajar, ejercen su profesión. Ese niño que me quedé ya al frente en la tienda fue yo y continuamos, continuamos hasta en estos días. Yo recuerdo muy bien porque aquí de niños veníamos a jugar aquí en la esquina. Estaban las maquinitas cuando en su tiempo estaba saliendo apenas Super Mario Bros. Y veníamos todos a jugar aquí muchos años. Oye, pues tu nombre completo porque todos te conocemos por los gavilanes o por la banda como los negritos y todo ese tema ahí. ¿Y qué tan difícil está la competencia ahorita en estos momentos que estamos en una pandemia? ¿Y qué le pedías a la banda de Chetumal? Pues que venga aquí a comprar. Mi nombre soy Juan Gabriel Montalvo Pérez. Soy el propietario en el momento de Super Gavilán. Y sí, pues les puedo pedir a toda la gente que nos conoce, amigos, pues que consuman en tiendas, tiendas ya locales. Ya que también tenemos años trabajando así como en nuestra tienda y bastantes aquí en nuestra ciudad. Y pues es una forma de cómo sustituir, tomar en cuenta esas cadenas grandes que tenemos de tiendas. Pues comprar nuestras tiendas, muchísimas tiendas que todavía existen, muy antiguas. Pues seguir comprando en ellas es una forma de cómo sustituir y seguir existiendo. Sobre todo fomentando la empresa local, la empresa chetumaleña y la empresa familiar. Ahorita les vamos a mostrar qué tan surtidos están estos negocios y estamos abiertos de... Nuestro horario normal es de 7 a 3 y de 5 a 9. Ya por esta epidemia, estamos estarán ahorita de 7 a 4, 4 y media. Tomar en cuenta las restricciones que nos piden las autoridades. Estamos cumpliendo con todas las normas. Tienen gel antibacterial cuando entran, tienen cubrebocas. Entonces, por favor, a la gente de Chetumal, apoya el comercio local. Nos despedimos. Vive la Chetumanía. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.